El presidente Obrador apuesta por un nuevo Sistema Nacional de Inteligencia, cuyo eje será el Centro Nacional de Inteligencia, un órgano con presupuesto equivalente a 2.626 millones de pesos. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, llega a México después de hacer una parada en Paraguay. El estatus del exmandatario podría ser asilado político en México. También tendrá la opción de que se le reconozca como refugiado, informó la Secretaría de Gobernación. Un grupo de siete candidatos a la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidieron reponer el proceso de elección en el Senado que dio por candidata electa a Rosario Piedra. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que de diciembre del 2018 a octubre del 2019 se han reducido 39% los homicidios dolosos en la Ciudad de México. Fonacot hará un descuento de 10% adicional en todos los plazos y niveles de descuento de producto crédito efectivo que se tramitan del 11 al 17 de noviembre, con lo que el organismo se suma al buen fin, en beneficio de los trabajadores mexicanos. Noticieros Teleurban